o si tengo tiempo mañana, les voy a traer todo lo otro, la comparación que hice queriendo explayarme lo menos posible, que así todo dure más de 15 minutos. Pero en fin, era más que nada para compartirles esto, ¿sí? Próximo bono de conexión, el 202, van a ser 10.000 balas congelantes. Y poco más. Les pido mil disculpas porque, bueno, iba a subir el video tan largo pero dije mejor no. Así que bueno, no sé si habrán visto el video que subí anteriormente, pero toco un poquitito el tema de cómo conseguir corona haciendo mapa abajo y demás. Que si bien no son muchas coronas, pero si lo vas repitiendo semanalmente, se puede hablar de un número interesante. Al menos al nivel que consigo yo pasar, la habilidad que consigo pasar del mapa fisura. Pero no me voy a explayar más con el tema porque le voy a sacar protagonismo al posible próximo video que haga. ¿Sí? Así que cualquier cosa, si quieren saber más, si son mapas bajos y quieren hacer coronas, estén atentos a que en los próximos días voy a tratar de subir algo. No va a estar muy estudiado porque la verdad que no tengo el barco todavía, ese barco, para hacer ese tipo de pruebas. Pero si no, hago las pruebas con el barco grande, con el que tiene mejores cañones, ya más habilidades, castillos y demás cosas. Y hacemos la prueba a ver qué onda. Pero me va a tomar su tiempo, eso sí. Así que bueno, sin más que decir, nos estamos viendo. Cualquier cosa, si quieren que lo haga sin importar que lo haga con la otra cuenta mía, me avisan por los comentarios o por donde sea. Y hago las cuentas y qué sé yo, y pruebo. Pero tener en cuenta que tiene castillos, habilidades, mejores gemas, mejores cañones. Tienen un montón de ventajas, por así decirlo, más espacios de cañones, que con esta cuenta no tengo. O sea, están ustedes. Si quieren, lo hago con la otra cuenta. O si no, lo hago con la cuenta esta que es mapa 15. Pero en fin. Sin más que decir, los dejo. Y espero que tengan un lindo domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!